El Hospital Metropolitano de Santiago, la Fundación García Almanzar y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra presentan en este Auditorio de Ciencias de la Salud al destacado profesional de la medicina, Dr. David Samadhi, jefe de robótica y cirugía mínimamente invasiva de la Escuela de Medicina del Monsignor Hospital de la Ciudad de Nueva York. El Dr. Samadhi será asistido por la comunicadora Sixta Morel, quien de manera simultánea estará asistiendo en la traducción de esta cátedra. Preside esta actividad la licenciada Dulce Rodríguez, vicerectora académica de grado de esta Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Le acompañan a su izquierda el Dr. David Samadhi, conferencista invitado, y le sigue el Ingeniero Félix García, miembro del Consejo de Administración del Hospital Metropolitano de Santiago. A la derecha de la señora vicerectora se encuentra la licenciada Yulisa García Almanzar, miembro de la Fundación García Almanzar, el Dr. Rafael Sánchez Español, presidente del Consejo de Administración del Hospital Metropolitano de Santiago, y el Dr. Félix Contreras Mejuto, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Invitamos al podio a la vicerectora académica de grado, licenciada Dulce Rodríguez, para dar las palabras introductorias a esta cátedra. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y de nuestro rector, nuestro magnífico Monseñor Agripino Núñez Collado, nos complace darles la más cordial bienvenida a esta actividad, que tendrá como protagonista al Dr. David Samadhi, prominente profesional de la medicina moderna. El Dr. David Samadhi es jefe de robótica y cirugía mínimamente invasiva en el Mount Saini School of Medicine de Nueva York, y visita nuestro país gracias a la iniciativa del Hospital Metropolitano de Santiago, Holmes, y de la Fundación García Almanzar. Para nuestra universidad, es un gran honor recibir en esta sede a un profesional de esta categoría, cuya práctica médica, desarrollada con el apoyo de los avances tecnológicos, está impactando positivamente a personas que padecen enfermedades urológicas, cáncer de riñón, de vejiga o próstata. Para nosotros, como ciudadanos, es de gran esperanza saber que es posible contar con diagnósticos y tratamientos tan avanzados y especializados, que permiten mejorar significativamente la calidad de vida y salvar a muchas personas que padecen algunas de estas enfermedades. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar una cátedra de este experimentado doctor, pionero en la realización de procesos robóticos de cirugía. Esperamos que este intercambio de conocimiento, de experiencias, sirvan de estímulo para desarrollar e incorporar a nuestro medio prácticas tan exitosas en materia de salud. Dejamos este espacio abierto para conocer más a fondo sobre el tema. Agradecemos sinceramente al doctor Samadhi, al Hospital Metropolitano de Santiago y definitivamente a la Fundación García Almanza por hacer posible este encuentro. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En este momento se dirigirá al auditorio la licenciada Yulisa García Almanza, miembro del Consejo Directivo de la Fundación García Almanza, quien nos dará los objetivos de la Fundación. La Fundación García Almanza es una iniciativa de la familia García Almanza y de las empresas del Grupo Linda como parte de su responsabilidad social. La Fundación, encabezada por el ingeniero Félix García Castellanos y Clarisa Almanza de García, tiene como propósito contribuir con el desarrollo integral y sostenible de comunidades de escasos recursos y limitaciones sociales de la región del Cibao. A través de la ejecución y el auspicio de proyectos de apoyo a la educación, la salud y la agricultura. Es nuestro deseo pertenecer a un país donde exista mayor equidad social y mejor calidad de vida para todos los dominicanos. Es importante para nosotros poder ayudar y asistir a nuestras comunidades a través de programas que van más allá del asistencialismo y que buscan solucionar parte de la problemática social de cada comunidad. El quehacer de la Fundación se inspira en las reflexiones del ingeniero Félix García de que un país con acceso a educación de calidad, a los servicios básicos de salud y que produce lo que consume, es un país que tiene esperanza de desarrollarse, oportunidades de elegir y de tener mejores opciones en la vida. En esta ocasión, la Fundación García Almanza se une al Hospital Metropolitano de Santiago y a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el apoyo de esta actividad, con la cual nos sentimos identificados y comprometidos por el constante incremento de pacientes con padecimientos urológicos. Los esfuerzos realizados para concertar este encuentro significan un logro dentro de los objetivos de la Fundación porque la comunidad académica y médica tendrá la oportunidad de aprender de la experiencia y conocimientos de nuestro invitado sobre el tema de actualidad, prostatectomía robótica avanzada. Recibir hoy al doctor David Samadhi, a quien la familia tuvo el placer de conocer hace unos meses en la ciudad de Nueva York, es motivo de alegría. Su visita a la ciudad de Santiago no se limita a ofrecer esta charla, sino que viene al Hospital Metropolitano de Santiago en calidad de invitado para conocer todos los aspectos de la institución con la intención de establecer planes de visitas periódicas en el área de su especialidad. Bienvenido, doctor Samadhi, a nuestra ciudad y agradecemos el tiempo que nos dedica y esperamos que este intercambio sea de provecho para todos. Gracias. Saludos a los compañeros de la mesa directiva, un saludo afectuoso a todos. Quisiera antes que todo agradecer el coauspicio de esta actividad científica a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, soporte docente del Hospital Metropolitano de Santiago y a la Fundación García Almanza por todo su apoyo en esta actividad. Para nosotros, en el hospital, es motivo de mucha satisfacción la presencia de todos ustedes en este prestigioso recinto universitario y así poder compartir y disfrutar la ponencia que hará el doctor David Samadhi. Estoy seguro, como cirujano general y laparoscópico de largo trayecto, que en su presentación impactará de forma positiva en todos los presentes de este auditorio. Sin duda, hoy día la medicina moderna ha dado un salto extraordinario de modo que los médicos de nuestra generación podemos aplicar el boom tecnológico y sumarlo a nuestros conocimientos. Podemos asegurar que la medicina avanzó más en las últimas dos décadas que en todo el siglo que nos precedió. Precisamente, y a sabiendas de estas circunstancias, en el Hospital Metropolitano de Santiago nos planteamos como reto desarrollar con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, del sector empresarial de Santiago y de nuestra clase médica profesional, una medicina moderna basada en la evidencia y con el uso de una tecnología que llegue a todos los segmentos de la población. La docencia, la educación médica continua y la investigación en salud son nuestros objetivos esenciales y la presencia del Dr. Samadhi y su disertación se enmarcan dentro de estos objetivos esenciales. Es un honor tener con nosotros a un reconocido cirujano, urólogo, como lo es el Dr. Samadhi. En el año 1994, se graduó de médico en la Universidad Stony Brook, New York. Luego se especializó en cirugía general en el Centro Médico de Montefiore y más tarde en urología en la Escuela de Medicina Albert Einstein, en ese mismo centro. En el año 2001, concluyó su especialidad en oncología urológica en el Memorial Lord Catering Cancer Center. Dentro de su entrenamiento en la paroscopía y robótica, se incluye haber sido discípulo del eminente profesor Claude Abouf del Herring Mondo Hospital Clare de Francia. Desde el año 2002, fue profesor asistente en la Universidad Previterránea de Colombia. Entre los años 2002 y 2007, fue director de cirugía robótica, así como asistente de profesor de departamento de urología de esa universidad. Es actualmente vicepresidente del departamento de urología y jefe de cirugía robótica de mínima invasión en el Monsignor Medical Center de la ciudad de New York. Ha realizado varias investigaciones relacionadas a sus áreas de especialidad. Ejemplo de esto es el efecto de medicación uretral en la función eréctil después de una protatectomía radical. Su lista de publicaciones científicas es amplísima e incluye temas como más allá de la tecnología, la oncología y eficacia terapéutica de prostatectomía robótica radical, manejo del cáncer de prótata y avance y controversia, comparación de la paroscopía y protatectomía radical, para citar algunos. Es uno de los pocos cirujanos urológicos que ha sido capacitado en oncología y protatectomía radical robótica en los Estados Unidos y utiliza el sistema robótico DaVinci y hasta la fecha ha realizado más de 3.200 operaciones con resultados satisfactorios. Su experiencia práctica es una especialidad innovadora y a la vez esperanzadora. Nos asegura una interesante conferencia. Disfrutemos del privilegio que significa escuchar al doctor Dami Samadhi. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un verdadero placer y honor para mí. Es una gran oportunidad para mí agradecerle al miembro de la universidad, el doctor Sánchez, el señor García, y a todos los que también nos acompañan en este esfuerzo, a todos los médicos en el hospital, por la hospitalidad y por el tour que nos ofrecieron en el hospital. Es realmente un honor estar aquí. Tengo que contarles que en los últimos seis meses hemos viajado yo y mi equipo a Grecia, a Teno, y dos meses atrás estuvimos en Israel y estuvimos haciendo cirugías en los hospitales. Pero la calidad humana que hemos recibido en estos últimos días no ha tenido precedente. Y les tengo que agradecer por el tipo de personas que son. Es fantástico. Siento como que soy uno de ustedes, como que soy parte de esta familia, y les prometo que en el futuro próximo voy a aprender a dar este discurso en español. Aprendí un poco de la universidad, pero también aprendí que la escuela de medicina tiene programas de intercambio, que es un proceso muy grande para la universidad, y tengo que felicitarlos por este progreso que tienen en esta área. El nombre del hospital es HOMES, o CASA, porque es un nombre perfecto, porque te hace sentir como que estás en casa. Te sientes cómodo, tienes la mejor tecnología, el mejor equipo, y es un privilegio y un honor poder estar aquí esta noche y hablarles a ustedes de todo lo que tiene que ver con mi carrera. Lo que les voy a hablar esta noche es para todo el mundo, para los estudiantes. Recuerdo cuando estaba vestido como ustedes de blanco y estaba escuchando un discurso como el que doy hoy. Nunca pensé que estaría aquí como lo estoy haciendo, sin embargo hoy estoy aquí. Cualquier tipo de esperanza que tengan pueden conseguirlo. Se los prometo que si van tras sus sueños, podrán hacerlo, al igual que yo. Vamos a hablar del cáncer de próstata, que produce mucho miedo, no solamente en América, pero también en lugares como la República Dominicana. Los hombres somos muy diferentes a las mujeres. Siempre les digo a mi familia y amigos que las mujeres cuando tienen un problema y nos vemos en el próximo video.